Es la primera vez que recibimos este apoyo. Soy madre soltera. Sacar a tres hijos adelante no es fácil. Estamos contentos por los útiles que nos dieron. Como Adelfa y su hija, muchas familias oaxaqueñas en desventaja seguirán recibiendo apoyos para su educación y su desarrollo. Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador de Oaxaca, Gavino Cue, anticipó que el presidente Enrique Peña Nieto podría visitar dicha entidad la primera quincena de enero de 2013. El mandatario estatal afirmó que la relación con la presidencia de la República no es un tema de amistades, sino de compromisos, confiando que el Ejecutivo Federal extenderá la mano a Oaxaca como lo ha hecho con los gobernadores de otras entidades y formaciones políticas. En entrevista, aseguró tener una buena relación con el actual gobierno federal, por lo que es muy probable que Oaxaca tenga la visita del político mexiquense en los primeros 15 días de enero. El subsecretario de las Culturas y las Artes, Emilio de Leo Blanco, precisó que se ha cumplido con los proyectos de cultura en este 2012, por lo que al ser cuestionado sobre la posibilidad de que sea quien asuma la titularidad de la Secretaría de las Culturas y las Artes, aseguró que es una decisión exclusiva del Ejecutivo. Asimismo, detalló que a pesar de las denuncias de acoso en esta dependencia, ha cumplido por lo que esperará la decisión del mandatario estatal sobre la asignación del nuevo encargado. Este viernes 21 y hasta el sábado 22 de diciembre, se realiza en el Jardín del Pañolito la Expo Café 2012, con la participación de 12 expositores. En este evento se busca promocionar el consumo del café, sobre todo el oaxaqueño. Dentro del mismo evento habrá una exposición fotográfica y un curso de cata. Todos los asistentes podrán degustar de los diversos tipos de café que se producen en el estado de Oaxaca. ¡Gracias!